Según el gerente de Medio Ambiente y Servicios de la Municipalidad Provincial de Puno, ya se estarían haciendo las coordinaciones con diferentes instituciones para realizar una jornada de limpieza en la bahía del lago Titicaca. Cinco, que es el Día del Medio Ambiente, para ello hemos hecho coordinaciones para tener actividades en la bahía interior del lago. Nosotros como municipalidad vamos a intervenir con personal de cuadrilla, que va a ir a hacer la limpieza. Muy aparte de eso, vamos a enviar dos carros compactadores para que haga la recolección y vamos a mandar dos motofurgonetas también para que haga la acumulación, para que sea un recojo más rápido. Va a ser toda la bahía interior del lago. Vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda, pero va a depender también de la cantidad de personas que puedan apoyar esta actividad. Cabe indicar que dicha actividad se desarrollará por el Día del Medio Ambiente, donde habrá personal designado por el municipio, quienes realicen la limpieza, esto en conjunto con el CLIP Internacional y algunas instituciones educativas. Nosotros estamos trabajando con las diferentes instituciones, en realidad, porque esto ya viene en reuniones de la CAR, que es con el Gobierno Regional, y con la CAM, con la Comisión Ambiental Municipal, pero cada institución tiene actividades también, cada uno tiene su forma de actuar ese día. Por ejemplo, nosotros como municipalidad nos encargamos en mandar personal para que haga la limpieza de la bahía, y también está el CLIP Internacional, ellos también están organizando y están trabajando con instituciones educativas, y así es un espíritu de cuerpo entre diferentes instituciones públicas, organizaciones y otros.